Estuve pensando y bueno, lo que me dijiste la última vez que nos vimos. Sinek, ¿aceptaste mi propuesta? Sí, acepto. Todo lo hago por ti, Selim. Hoy a las 3 y 30. Anda, ve por tus cosas. Nos vamos. ¡Sí! ¡Vamos a salir! Tomaremos un largo y bonito viaje juntos. Cada quien tomará un rumbo distinto. Espérame un momento. Ahorita regreso. ¿Está bien? ¡Ay, camina más rápido! ¡Elif! ¡Elif! Elif, segunda temporada en ATV.